Muchas bendiciones a ti que estás mirando este video, te envío muchas bendiciones. Gracias por mirar este video, gracias por suscribirte a este canal, gracias por darle like al video. Muchas gracias y bienvenida siempre. Este es un peinado simple, hermoso y sencillo para todas las mujeres afro que tenemos este cabello tan hermoso. Vamos a compartir el cabello en cuatro sesiones y adelante vamos a hacer así una, como una de los años 60, liguitas. Las maneras ligas o gomas y también gel, ya saben, gel muy importante en tus peinados. No se olviden una peinilla también para peinar tu cabello, que este es un adorno muy fácil de conseguir para decorar la parte de en medio de nuestras bolitas, como les digo, una peinilla. Si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas, les envío muchas bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.